Sin encontrar la puerta abierta No vas a hallar aquí más que franqueza Tan largo ha sido el tiempo para comprender Al propio corazón la ausencia de tu ser Si acaso fuera cierto que volvieras Si acaso era verdad que ya se fue En busca del olvido en tu querer Tardó en eternidad la primavera Un largo invierno se llenó las penas Otoños encontrados en un caldo ser El eco de tu voz, caricia de papel Las horas que poblaron mis solteras Pensando en lo que nunca pudo ser Viviste en los recuerdos de ayer ¿A dónde van los sueños que se pierden? ¿A dónde va el amor si no se muere? Será sólo el camino que va dejando el alma Las huellas de la vida Las cosas que nos pasan Que a veces sólo van quedando atrás Que a veces sólo van quedando atrás ¡Vale! 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 Ya lejos de tu amor y la tormenta Se fue la soledad y la tristeza Aquella que llegara con el mes de abril Temblando de dolor cuando te vi partir La que juntaba noches en mi mesa La que decía que voy a morir No sabes lo que fue vivir sin ti ¿A dónde van los sueños que se pierden? ¿A dónde va el amor si no se muere? Será sólo el camino que va dejando en alma Las huellas de la vida, las cosas que nos pasan Que a veces sólo van quedando atrás Que a veces sólo van quedando atrás Que a veces sólo van quedando atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!